Mi orgullo y mi única ilusión, mi esperanza y mi último anhelo es vivir contigo. No son los momentos de pasión, ni la entraña entre los dos, son secretos lindos. Con tu propio corazón, búscame y encontrarás lo más divino. Amorcito corazón, mi esperanza y mi cariño será mi destino. Corazón de mi amor, eres mi única ilusión. Corazón divino, viviré por tu calor. Corazón de mi amor, sabes que te quiero yo. Corazón divino, deseamos tanto nuestro amor. Mi orgullo y mi única ilusión, mi esperanza y mi último anhelo es vivir contigo. Amorcito corazón, mi esperanza y mi cariño será mi destino. Corazón de mi amor, eres mi única ilusión. Corazón divino, viviré por tu calor. Eternamente mi amor, sabes que te quiero yo. Corazón divino, deseamos tanto nuestro amor. Corazón divino, deseamos mucho mucho másbotácnico. Corazón divino, occupa tu calor. Corazón divino,titla. Corazón divino, semana perdón.